Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, este es un tutorial muy rápido de cómo quitar el nadir de sus videos 360. Como ven, si ustedes publican esto pues va a quedar el trípode en la sombra. Es recomendable que siempre usen trípodes o monopiez que tenga posibilidad de que no tenga una cabeza tan grande para que sea más fácil quitar. Pero si no, pues simplemente implementen esta forma de hacerlo. Entonces aquí en Premiere van a exportar un fotograma. Ese fotograma pues tendrá que ser clave para donde que no se mueva mucho la luz. Que la luz no cambie tanto. Entonces simplemente exporten. Lo mejor es tenerlo en PNG. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear una carpeta que se llame nadir. Es clave. Tener orden. Entonces aquí vamos a modificación nadir. A guardarlo. Y aquí le digo que me muestre donde fue que lo puse para que sea más rápido. ¿Sí? Entonces simplemente abro un Photoshop en esta versión que yo estoy usando. Me parece que no es la más reciente pero que tiene igual las opciones de panorámicas. Entonces simplemente ustedes arrastran ahí su fotograma y en la opción de 3D generamos un nuevo panorama de capa de las capas seleccionadas. Y aquí esperamos un rato a que el computador lo procese y lo vuelva en 360. Miramos hacia abajo. Si esta herramienta no les aparece es porque tienen quizás seleccionado otra. Simplemente van aquí la seleccionan y aquí van a poder girar. ¿Sí? Tratan de ubicarlo como en el centro. Aquí también pueden aquí a la mano derecha pueden alejarse o acercarse. La idea es mantenerlo aquí en el 8. Y simplemente pueden con el lazo cogerá alrededor y usar la magia de Photoshop que es Shift Backspace y genera un relleno según contenido. Y así pues se va a generar un contenido pues aceptable que nos va a permitir generar ese nuevo Nadir limpio. Entonces una de las opciones que yo hago es bueno para abrir ese aquí rectangular final le hice doble clic a Spherical Map y ahora esta carpeta es un nuevo documento y en este momento lo que yo hago es volver a importar ese 360. ¿Por qué lo hago? Pues simplemente para poder escoger hasta cuál es el límite ¿cierto? saber cuál es el límite de ese Nadir que quiero que permanezca encima de la capa del video. Entonces simplemente lo quito y a eso le digo desvanecer por ahí unos 15 15 píxeles y delete para borrarlo. Ah, perdón. Delete para borrarlo. ¿Sí bien? Entonces lo que hace es que genera como esa degradado y luego simplemente esto lo guardan en punto png para mantener la transparencia y vamos a la carpeta que tenía yo para modificar el Nadir lo ponemos aquí arreglado lo guardan y cuando estén aquí en Premiere simplemente pues arrastran a su proyecto y ese lo arrastran aquí lo ponen de la misma duración y así queda muy fácil y genera un mejor trabajo más profesional de cuenta de cuenta que lo ponemos en la misma de cuenta lo ponemos en la misma de cuenta Gracias.